Con los mejores, el bando verde, y su grupo favorito, puro sentimiento Estrellita Torres Dice Empezamos de verde Bando verde, el mejor bando, si o no Así es Y la manchita más alegre, ¿dónde está? Y las manos de arriba, ¡hey! ¡hey! Y levantándole el manito, ¡hey! ¡hey! Que suene las almas, ¡hey! ¡hey! Puro sentimiento Si te vas, 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 si me dejaste cuando la creencia se acaba Que ese mal, en que falle, en que me equivoqué, para dejarme, con el alma destrozada, sobrequise y agustiada Que ese mal, en que falle, si te vas, 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 si te ¡Bando Verde! ¡Eso! ¡Ven y producciones! ¿Cómo está mi sociedad? 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 ¡Viste el ángel bien fuerte! ¡Qué hizo elango en Google Play! ¿Cómo está mi sociedad? ¡Necesitan esto en Google Play! Que hice mal, que fallé Ni entregarme mi vida y mi corazón Si amarme tanto, tanto fue mi error Que hice mal, que fallé Si mi pecado fue amarte y serte fiel Ahora dices que no me amas y me das ¿Qué voy a hacer? ¡Eso! ¡Eso! ¡Baby Producciones! ¡Somos! ¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Eso! 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 ¡Eso!